Miguel Herrera analiza únicamente mandar una carta a la Real Sociedad para convocar a Carlos Vela y no tener comunicación con el atacante mexicano. De no responder positivamente, no habrá otra oportunidad para el ariete. Vamos a ver, nos vamos a juntar con Héctor para definir esa situación, pero no hay que preparar ningún terreno, él sabe que se le quiere en selección y la decisión es de él, si no acepta, pues se acabó, pensaremos en los delanteros que están trabajando hasta el día de hoy con nosotros y si viene, con todo, bienvenido al grupo y que sume al proyecto que estamos pensando en hacer. Yo creo que la selección está en un buen nivel, él también, ha desafortunado venir también de una lesión, arrastrando una lesión que a lo mejor no lo ha dejado volver a potencializarse en este torneo, pero es un gran jugador, entonces obviamente la selección está haciendo bien las cosas, creo que ambos sería bueno juntarlos, pero la decisión de nosotros está puesta en la mesa, está abierta la puerta, la decisión es de él. Jonathan Dos Santos es una de las opciones para futuras convocatorias, Raúl Jiménez también será llamado, por otra parte aceptó que tendrá que evitar incidentes, como sucedió en el amistoso ante Panamá, cuando estuvo a punto de learse a golpes con un integrante del cuerpo técnico canalero. No, no, cambiar a no, porque eso me tiene a donde estoy, orientarla para donde mejor debe de ser, tener toda esa energía, canalizarla para donde debe de ir, para el grito de aliento al jugador, el grito para despertarlo, para corregirlo, para que traten de hacer lo que estamos trabajando entre la cancha, para festejar los goles, en esas cosas es donde debo desgastar energía, y por más que venga un insulto o una agresión verbal de parte de la banca contraria, y que no fue la banca, fue un auxiliar, pues nosotros nos concentramos en lo nuestro, dejar de pensar en los rivales, ellos en eso están, en tratar de que nos distraigamos, tenemos que estar conscientes de lo que buscamos nosotros. Gracias. 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 Gracias.